Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal Si, si, hoy les traigo lo que ustedes me pidieron, ustedes mis suscriptores En el vivo que hago yo en Youtube, cada dos semanas Me dijeron que querían saber en realidad el record de como abrir una botella de chilena Así que bueno, se lo traigo para ustedes, espero que les guste Les voy a dejar algunos clips de donde tienen que pegarme más o menos para poder abrirlo Pero bueno, no conseguí una botella grande, como la había hecho la primera vez Pero bueno, por lo menos tengo una botella chiquita Que seguramente esto lo pueden conseguir en su casa Así que bueno, vamos a seguir con el tutorial y espero que les guste Bueno, ahí les voy a mostrar más o menos donde le tienen que pegar exactamente en realidad Para que la botella se abra Miren, les muestro, por favor, cámara Tienen que pegarle abajo para arriba claramente y bien en el borde No podemos pegarle ni acá, ni pasarnos, ni matarle la mano de nuestro ayudante Nada, tiene que ser justamente acá Y les recomiendo que la altura sea más o menos a esta altura O sea, la tenemos enfrente a un metro, un metro y medio Y a la altura del pecho Así que bueno, les muestro con la zapatilla donde tiene que ser Tiene que ser justamente acá Bien en el borde Porque si lo pegamos abajo puede que la botella se caiga Y si nos pasamos no la vamos a poder abrir Así que bueno, paso a hacer el reto para que vean que es verdad Y espero que les guste ¡Gracias! 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 ¡Ahí estaba! Así se abre la cerveza de chilena espero este tutorial te haya servido se me batió un poco pero la abrí así que bueno suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!